Esto por aquí ¿Pero por qué multijugador? Porque me apetece, tío, la verdad Me apetece jugar a... Me apetece jugar, tío ¿Qué te digas? Me apetece jugar a multijugador, pero después si quiere, pues le damos un poquito de... ¿Vale, Diego? Después si quiere, jugamos un poquito de de Warzone, que hace la tira de tiempo pero la tira de tiempo que no juega Warzone, ¿sabes? Pero muchísimo, muchísimo ¿Esto qué es, tío? Pit Game Mode on Livestock No sé qué es esto No tengo ni puta idea de qué es eso No sé de qué es eso ¿Y qué vamos a darle ahora? Después si quiere... ¿Qué tal, máquina? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido, chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenos días Bueno, feliz domingo a todos, que no he dicho nada ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien, la verdad, espero que estéis Perfectísimamente bien Y bueno, que no tengáis ningún problema Obviamente Livestock no he jugado a este mapa, tío Así que, bueno, vamos a darle caña a ver qué tal va Bueno, aquí la gente con prestigio ya súper alto sabe cosas de la vida Oye, me he puesto esta sudadera Y está mojada, tío Madre mía No está seca del todo Vale Vamos a ver qué tal Uy, tengo poquita agüita aquí en la botella Se me ha ido la pinza ¿Este mapa cuál es? Este mapa no lo he jugado yo, creo que nunca, ¿eh? Este mapa no lo he jugado yo nunca Vamos a jugar con la In Epe 7 Uy, que te me mata Este mapa es pequeñito, ¿no? Uy, tan chiquitito, madre mía Esto es una locura de mapa, ¿eh? Me gusta, me gusta Me gusta tomar basing Vale Nooo, falla mucho Dios es del Olimpo Vale Uy, que te muere Oh, que pena Vale, vale, vale Eh, que no ha muerto como, tío Están cogiendo Mierda, por la espalda Hostia, este mapa mola, tío Me gusta Me gusta, me gusta este mapa, tío Pero bueno, ¿este hombre? Vale Pensaba que me había caído un paquete o algo Hostia, que cabrón, tío Qué bien te queda ese Marco con tu preciosa cara, ¿eh? Alguien me lo ha hecho, alguien me ha hecho eso No sé quién es, pero alguien me lo ha hecho ¿Esto es un sniper? Uy, chaval Para hacerme colateral, tío Dejame un momento que me despierte Porque estoy un poco dormido todavía Me he levantado de la siesta hace un rato Vale Vale ¿Tienes aquí? Te mueres, güey Estoy súper tocado, ¿eh? Me ha dejado el cabrón Nooo, qué cabrón Oye, pues la verdad es que me gusta este mapa, ¿eh? Me parece un mapa... Eso sí, es una locura Menos mal que es 4x4 Porque si no... Sería una locura Hostia, qué cabrón Matan toda la cabeza Bueno, aquí la gente como mata, ¿no? Bueno ¿Qué arma es esta, tío? A ver, me ha cambiado de arma un momentito Esta que... No sé ni qué arma tengo ya, tío La verdad Bueno Se me va un montonazo Juega estreno ¿Eso qué es otro modo de juego, tío? Hostia, tío Qué lentitud, chaval De alma Por favor Qué lento de arma, tío Uy, este tío es bueno, ¿eh? El cabrón ese Vale Bueno, tampoco es tan bueno ¡Ojo! ¡Ay, que me hago la triple, tío! Necesitamos refuerzos Tío, veo Buah Oye, porque... Ah, extremo, dices tú Vale Extremo antes la verdad que lo jugaba Lo que pasa es que la gente Me campeaba muchísimo Y dejé de jugar, tío Muchas gracias, Iron Por seguirme en Twitch Un salito muy grande Cargo a este Bueno Justy, bienvenido ¿Cómo estás? Un salito muy grande ¡Ay! Tío, no veas, macho Me revienta Bueno, pero cuánta gente hay aquí, padre Madre mía Oye, sí que... Sí que es lento la mierda Del C4, ¿no? No me esperase que fuese tan lento, tío ¡Hostias! ¡No! ¡Qué lento, tío! ¿De qué de tu ir para verte a ti? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Eres mágico! ¡Eres mágico, compi! ¡Eres mágico! Se me ha muerto Me matan por la espalda Eres un grande Justy, tío Muchísimas gracias, tío ¡Ay, coño! Que había otro ahí, tío No me he dado ni cuenta No me he dado cuenta Oye, pues me... La verdad es que me gusta este mapa, tío Es chiquitito y... Joder Me gusta, me gusta Bueno, aparezco en la espalda del nota A mí es que los mapas pequeñitos Siempre me han gustado, tío ¿Ahí hay un nota? Estamos en Charlie Esperad El enemigo está en alta Tenemos todos los datos Defendernos ¡Ay, no lo he visto, tío! ¡Ahora, órame uno, compi! Hay otro por aquí, creo, ¿eh? Han disparado, no sé ¡Bah! ¡Qué pena, tío! ¡Qué penita! ¿Qué tal más tienes, tío? La Odín Bueno Madre mía, que la Odín, padre Van a venir, van a venir Vale, muerto Otra vez, tío ¿En serio está el cabrón ahí campeando? Vamos a ganar Hijo de puta, tío Estoy súper lento Y el nota no vea ¡Guau! Me he podido cargar a los dos No me he cargado ni uno Bueno, me he cargado solamente a uno ¡Uh! ¡Que no muere! Vale, victoria No pasa nada Venga, te voy a invitar Carapán Vale, te voy a invitar, Diego Muy bien, muy bien Muchas gracias, tío Por seguirme La verdad, se agradece muchísimo Chicos Ya somos 556 Seguidores en Twitch, ¿eh? Ya vamos ya cerquita De los 600 La verdad Se agradece muchísimo, chicos Se agradece mucho, mucho, mucho Por estar aquí, ¿eh? Hacía un montonazo de tiempo La verdad que no jugaba A este juego La verdad, este Modern Warfare Y bueno Como vengo de jugar A Cold War Que Cold War, la verdad Dentro que cabe Me ha gustado Lo que pasa es que hay mucha gente Muy campera, tío Eso es verdad Aquí no hay tantos, ¿eh? Yo creo que toda la gente camperísima Y todo ese rollo se han ido ya Y ya juegan gente normal Por así decirlo Vamos a invitar a este A ver dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Aquí está Vale, te voy a invitar Vale Y únete, compi Oye, pues eres prestigio Eres un prestigio alto, ¿no? Porque me estoy dando cuenta Y jugamos BT Ah, Battle Royale ¿Te refieres? Battle Royale ¿Te refieres? Me uno a Warzone El barriero Vale, ahora Después jugamos a Warzone No te preocupes Que ahora jugamos a Warzone ¿Vale? Déjame calentar un poco Porque es que como no caliente Tío, me van a reventar ¿Sabes? Vale, vamos a ver Es que me están mandando a Warzone Hijo de puta Me están mandando a Warzone Seguro Me uno a Warzone Pero a Warzone Que no lo tengo Ah, que Modern Warfare No lo tienes Vale, vale, vale Vale, partida rápida Espérate ¿Qué de esto tengo yo aquí puesto? Te he sacado, pillado Un segundito ¿Qué filtro tengo yo aquí? ¿Foso realista? No, por favor A ver A mí me gusta esto Y no hay más Vale, vamos a jugar entonces Vamos a jugar duro por aquí A ver cómo la gente sigue jugando aquí Venga, vamos a darle A ver Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Cuando se puso de moda, por así decirlo Al juego Y lo estuve jugando durante un tiempo El cual la verdad que Estaba chulo A mi me gustaba un poco Lo que pasa es que A mi muchas veces se me olvidaba Se me olvidaba el hecho de ir a jugar Y sacar el móvil para jugar Porque también tenía un móvil muy malo Y al tener el móvil tan malo Se me gastaba la batería súper rápido Y dejé de jugar Pero si, si Estuve jugando un tiempecillo Y la verdad que le di caña Pero a ver, tampoco conseguí Pokémon muy buenos La verdad que conseguí unos Pokémon de mierda Que creo que todo el mundo tendría en ese momento Y, hostia, este Brogkats, este que mapa es, tío Yo estoy en uno jugado ¿Qué has matado? ¿Mapas nuevos o algo? Porque al final me estoy dando cuenta No me he enterado de nada Pero si lo jugué, tío, Iron La verdad que sí, que lo estuve jugando durante un tiempecillo Y la verdad que me gustaba Me gustaba mucho el hecho de hacer la Las cosas estas de De que se abriesen los huevos de De los Pokémon, ¿sabes? Al andar se abrían los huevos No sé por dónde tengo que ir Pero bueno, yo voy a tirar por aquí mismo He aparecido compis mío Aquí un enemigo Ah, vale, ya sé que es esta parte Vale, vale Ya sé que esta zona ya sé cuál es Bueno, por la espalda ¿Bueno, el Brogkats 2 sigue con los hackers? Pues no sé, tío Tengo que hacer Tengo que hacer directo jugándolo, tío En directo Para que veáis Vaya viaje me acaban de pegar los cabrones Ni lo he visto, tío Ni lo he visto, él nota No me sé este mapa, tío Nunca lo he jugado Es que ni No los veo, tío ¿Te podéis creer que no los veo? ¿Los nota? Venga, lo más seguro es que me vaya a Wartham ahora Venga, un ratito Que hace Mucho, mucho tiempo que no los juego Pero, tío Voy a intentar matar Estoy menos de ese WOD en verdad Pero a mí me voy a empezar No creo que realmente comprarla Pues la verdad es que no te puedo decir, tío Sinceramente Vale Este va a venir por aquí, seguramente Va, tío Me ha reventado, chaval Me ha reventado Que flipa Él nota, tío Arriba creo que hay gente Joder, los notas, tío Es que este mapa no me lo conozco, la verdad Este mapa es una auténtica... Madre mía De verdad ¿Estabas campeando ahí? Ah, que ha matado la piña, tío Supongo que la semana que viene Jugaré algún Call of Duty antiguo, tío Porque la verdad es que me apetece muchísimo La semana pasada estuve jugando a Van Warfare Y la verdad es que os gustó muchísimo Y hubo mucho apoyo por vuestra parte Y así que lo que voy a hacer es que la semana que viene Jugaré el dueño O sea, supongo que hablaros dos o algo de eso Tío, aquí... La gente tiene aquí unas clases súper tochas, tío Y esto está mojado, tío Me voy a quitar esto Porque voy a coger... Voy a coger un resfriado Es que está muy mojado Pero madre mía Battlefield 4 No tengo Battlefield 4, tío Tengo Battlefield 3 para Playstation 3 Pero no puedo grabarlo, tío Como que se me queda pillado la... No me sale la imagen, ¿sabes? Cuando intento grabar Battlefield 3 No sé por qué Vale, venga, vamos a... Voy a meterme ya en Battle Royale, coño Estamos aquí ya de tonteando o qué Iniciar, venga Madre mía No hace tiempo que no juego a esto, padre Me van a reventar la cabeza, eh Que lo sepáis Vamos a invitar a este Invitar a grupo Invitamos A ver si se quiere venir Vale, y le damos caña El armamento que tengo Buah No sé cuál es mejor Cuál es peor No sé las estadísticas de nada, tío No sé si se ha cambiado todo Supongo que el meta seguirá cambiado entero Seguramente Pero bueno Yo voy a seguir con mi querida Grau 5.56 Que para mí es una de las mejores armas, la verdad Vale, se ha unido Muy bien Y... Pues... Mira, tiene que poner micrófono Bueno, para hablar con este hombre Porque si no me va a ser imposible Comunicarme, tío Menos mal que la Playstation 4 Lo bueno que tiene es que tiene el mando, tío El mando con el micrófono ¿Sabes? Y eso está chulo, tío Eso... Se agradece muchísimo Te pones el micrófono y listo Vale, pues... No sé Yo creo que con esa clase Sangre fría Fantasma amplificado Y Arreneti Yo creo que... No, no se va a unir ninguno más Yo creo que estaría bastante bien Vale, no sé si me escuchará este hombre ¿Me escucha? ¿Hola? Sí Ah, perfecto Estás ahí Vale, pues vamos a darle a... Dudos Venga Buah Hace un montón... ¿Qué casco usa, Hugo? Que te han durado un montón Estos son los Triton 720 Plus Los cuales me han durado ya... Llevo ya con ellos 4 o 5 años Más o menos, eh 4 o 5 años, eh Se dice rápido Pero... Aún sigue en vivo, tío Me quiero comprar unos nuevos inalámbricos Pero... Creo que es una tontería todavía comprarlo Por el hecho de que me funcionan bien estos cascos Y van de puta madre ¿Sabes? Así que... Yo creo que no hace falta... Comprarme ninguno No es... Es un gasto tonto e innecesario El gastarse dinero ahora mismo Porque los cascos que me gustan Cuestan 150 pavos, ¿sabes? Así como el que no quiere la cosa Me cago en todos sus muertos Y... Sí, tío Son 150 pepinos, eh Los cascos Pero... Yo creo que esto Estos todavía me van a durar bastante Hasta que digan Ya que no pueden más O se me rompan Ya me compraré unos nuevos Pero de momento los aguanto La verdad Y es más He estado buscando los cascos que quiero Y están agotados en todos lados, tío Tanto Amazon Como Corte Inglés Como Media Mart Bueno, como... En todos lados, tío Y digo Yo me cago en la puta Que no están los cascos que yo quiero, tío Así que por eso no me... No me he metido, ¿sabes? No me... No sé No me he metido en eso Pero bueno Vamos a ver qué tal Venga, vamos a darle un poquito de Warzone A ver... Guau, tú Es que hace tiempo que no juego esto No sé yo Me van a dar por todos lados, tío Mira, si ganamos una partida Madre mía Si ganamos una partida, Diego Mucha tela, ¿eh? Bueno, no es que esté frío Sino que llevo sin jugar a Warzone Mucho, mucho tiempo ¿Sabes? Pero mucho, mucho tiempo Yo llevo más de dos semanas Igual Yo llevo un año por ahí, más o menos Dejé de jugar, tío Porque no sé No me llenaba tanto la atención ¿Sabes? Dejó de llamarme También es verdad que jugaba solo siempre Y claro Si juegas solo a este juego Te aburres un montón Yo me aburrí un montón Es que están jugando al multijugador, ¿no? De Cold War Está chulo, tío No es feo, ¿eh? Está entretenido La verdad Ah, sí Es que el extremo Mola un montón Lo que pasa es que yo el extremo No lo jugué al Cold War Porque solamente pusieron dominio Duelo por equipo Y no pude probar el extremo, tío Pero yo estuve jugando A este juego en extremo Al Modern Warfare Y estaba chulo, tío No estaba mal Pero la gente sigue encampeando mucho, ¿eh? Vale, ¿dónde cabemos, tío? ¿Esto qué es? Lo que pone aquí Hay un barco Hostia, tío Ahora, ahora caemos ahí Vamos a caer Donde yo he puesto la marca Madre mía Bueno, tú Venga Aquí va a estar el paquete del mundo ¿Te imaginas que ganamos, tío? Es que no Sería muy top Vamos a caer aquí Sí, sí Pero hay zombies Que pueden matar y te dan cosas ¿O cómo? Ah, vale Hostia, el Pelinton, tío Este arma es de Cold War Vale, vale Ojo No voy a matar ni un carajo Yo los he visto En esa Ahí están ¿Los has visto? Ahí están ¿Los has visto? Te coge la escopeta Te coge la escopeta Verás tú Las que me van a dar Vale Vale Buena Qué buena, ¿no? Tío Tío Tío, esto que es ¿Qué armas estas, tío? Ah, está en la fama No, pero la fama no quiero yo Uuuh Esta sí es buena, ¿no? En teoría Vale Vale, vale Buena, buena, buena Hemos jugado bien Hemos jugado bien Sí, señor Primera doble kill De mi compi Bien jugado Aquí ni nada más Hemos subido el rango La escopeta ¿Va bien eso? O sea, ya he dejado la placa ¿Tú la has necesitado o no? Vale 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 Marca Marcame siempre Siempre que me digas eso Vale Esta no está looteada Entra en esta casa Fijando punto de encuentro Aquí ni nadie, ¿eh? Allí hay suministros médicos Se ha tocado un kick, cabrón Hijo de puta Lingote maldito ¿Esto es un francotirador? No me gusta Sí, sí, estoy escuchando Cerro la puerta Está aquí Abajo, abajo, abajo Me cago en la puta, tío Le he gastado un montón de balas, tío Con la escopeta Con las famas esas, ¿eh? Pero negativo Me han mandado al carajo Gulag ¿Qué coño? ¿Esto qué es, padre? Sí o qué? ¿Qué es nager? ¡Hostia, tío! Míralo Hostia, me toca a mí ya Uf, el carache Ojo, ¿puedo matar a alguien? Madre de mi vida Vaya campero, chaval Hostia, tío Vaya campero el colega, chaval Vaya asquerosidad de tío Vale, buena Joder Bueno, no pasa nada Me han reventado Paras, papas, papas Estáis viendo a un tío manquear Me ha cargado un tercero Pero... Ah, no, el tercero se ha deregulado Te veo muertito A ver si no vas a llegar A ver a tú que no llega el tío Sí llega, sí llega 26 de 40 ¿Eso qué significa, tío? ¿Que faltan 40 zombies? ¿Qué tal, Diego? Hola, buenas tardes ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido ¿Los zombies son buenos o qué? Ah, tío, tiene gente por allá Tiene gente creo que arriba, eh Creo que tiene gente arriba Creo Ojo Tiene miedo, eh Tiene miedo Hay una caja arriba, tío Pero... ¿Cómo coño se sube ahí arriba? Esa es la pregunta del millón Mira, esa es buena Bueno Esa en teoría es buena, ¿sabes? Que yo no... He cogido esa arma Y no me ha matado a mí Se lo ha trabajado a cabrón Madre mía Eh... ¿Te gusta Warzone? Sí, bueno Más o menos No es un juego que me disguste Pero el juego es muy, muy poco, tío Buah, le voy a dar el 5 de suerte Muchas gracias, nao, tío Un suelito muy grande Bájatelo bien O sea que estás muerto, ¿no? Estás muertito Y lo sabes No debería haber disparado a esa gente Vas a morir ¿Escuchas un paracaídas? Ahí se escuchan zombies, ¿eh? Padre Uh, espérate, espérate Deja que bajes Deja que bajes Me puede reventar, quizás Claro Esa es la teoría Otra cosa que te funcione Que se va a cagar A todos los zombies ¿O qué, tío? Te dan dinero, supongo, ¿no? ¡Oh, tío! Dios Te lo he dicho Te lo he dicho Que la teoría Son la teoría Pero no te ha funcionado bien Ojo Ojo, pío Ojo Te han reventado en cabeza Te han hecho un hijo, padre Madre Madre de mi vida Hostia Chaval Vaya vida He tan pegado, padre Poli Vale, primera partida Yo no he matado a ninguno Eso está bastante guay Tú has matado a tres Y yo no he matado a ninguno Guay Vale Venga, vamos a ver si Esta vez vamos a tener que ir Es que, tío Aparte que llevo ya un montón Hace tiempo sin jugar Es que estoy como que ¿Sabes? No sé Estoy frío Pero igualmente Venga, vamos a intentar Yo me conformo con un top 10, tío Yo me conformo con un top 10 Yo creo que con el top 10 Podemos ganar Me conformo Y me iría bastante contento Del directo de hoy Sí, sí Ese tío te han dado, ¿eh? Te han dado tela, tela Está visto Aparte, no sé Yo ni los he escuchado Ni los he visto Pero Y supongo No sé si Creo que te han venido O estaban los de arriba, tío Creo yo, ¿eh? Eran los de arriba, tío Este sí que te ha tardado Esto en busca partida, macho Que somos dos, ¿sabes? Tampoco estamos Ahí Vale, ahí estamos Muy bien Por lo menos me conformo De que he rematado a uno, ¿sabes? Que va, que va Que me he enterado, padre Madre mía Yo que me he enterado, tío Yo no tengo ni puta idea Yo he visto ahí Una seña roja Digo, esto qué puñeta es Digo, esto qué puñeta es, tío Sí, sí Bueno, eso está bien Porque Es más aburrido Que la hostia, vamos La verdad Apenas juego Yo creo también Una de las cosas Que me aburrió mucho, tío Fue El tema que no me tiene En nada, macho Y me aburrió Ey, qué pasa, Jorge Tío, cómo estás, máquina Oye, tiene warzone, Jorge Y le damos trío, si quieres Sí, porque dos nos van a Nos destrozan el culo, ¿eh? Pero bien destrozado Y yo que soy malísimo En este modo de juego Pues ya ves Que eso, que Muchas de las cosas Que me aburrió mucho, tío Fue el tema de que No metieron nada interesante En el... Es que sigue siendo el mismo mapa Llevamos ya un año, ¿no? Con el mismo mapa Y a mí eso, la verdad Que me aburre un poco Creo, ¿eh? Claro, cuando empezó La cuarentena, ¿no? Más o menos, ¿no? Esa, pues Tírale, Jorge, tío Tírale, si quieres Y le damos un poquito De warzone Que soy aquí con un... Con otro... Sí, un chaval De mi pueblo De donde yo vivo Que se hizo seguido también Del canal de Twitter Que grande Le falta el prime Le falta ese prime guapo Que tiene tan rico Y a ti Y a ver cuando te ponen El prime, hijo de puta Tiene gente por ahí, creo, ¿eh? Y yo, de verdad Otro franco tirado A mandado, tío No sé si tuve suerte Serás hijo de puta Serás batracio En esa casa En esa casa hay gente ¿Le ruseamos o qué? Ah, no Por 12, no Están ahí los notas Me han visto Me han visto Me han visto Me han visto que te queda Sí, en azul también hay gente Hijo de puta Venga, hay hambre Sube, sube, sube Sube, sube Nos rusean, creo Nos rusean Nos rusean Nos rusean Ay Compi ¿No lo has escuchado? El mejor va a cambiar Lo va a destruir la nuca Y se renueva entero Me gusta más el multi No, a mí también Me gusta mucho más El multi jugador La verdad Me gusta mucho más El multi jugador ¿Sí o qué? Vale, vale Vale, ha matado Uh, la Mac La Mac 11 What the fuck ¿Qué dices, tío? ¿Cómo me ha destrozado así? Me cago en los muertos, tío Vaya reventada era más Al nota, tío Buena Sí, señor Buena, buena Sí, señor Está bien, está bien Está bien, está bien Para mí que me ha matado ya alguien ¿Sabes? Anda que mato a alguien ¡Ole! Grande, joder Gracias, Prime Muchas gracias, compi Te agradezco muchísimo, tío Grande, grande, tío Thank you very much Venga, avísame cuando estés listo Y le damos, ¿vale? Y te invito al grupo este, tío Y jugamos trío Un poquito de Un poquito de warzone de trío Sí Madre de mi vida La que te has reventado Hostia, tío Madre de mi vida La que te has destrozado, tío Vale, voy a invitarlo, ¿vale, compi? Un segundo Madre mía Qué patético de partida Vamos, es que no he hecho nada, ¿sabes? Va, ya invita, ok Supongo que sí Aquí estás Invita al grupo Madre mía, tío Vaya auténtico destrozo Lo han hecho, chaval Vaya destrozo lo han hecho Me gusta más el multis Más frenético aún Que hay muchos cerdos En eso sin dudarlo Sí, tío La verdad que sí Que se nota un montón de la gente Listo, ¿no? Está aquí, ¿no? Ey, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Yo, gracias por ese prime, compi Gracias Ahí, ahí Leña, leña Venga, vamos, dale, chavales Trío, a tope A mí me gusta mucho más El multijugador Que el warzone La verdad Yo soy siempre de multijugador Yo llevo jugando calados de multijugador Desde CO5 Bueno, desde CO5-4 Y yo siempre he sido más de multijugador Pero el warzone está chulo Lo que pasa, tío Que cada vez veo Que hay hackers Que hay La cosa esta de De jugar gente de PC Y gente de play 4 Para mí Yo noto que eso es una Una diferencia un poco grande La verdad Yo no sé vosotros Pero yo pienso eso Y sobre el tema de los hackers Ya es que no sabes Quién te puedes encontrar Si es hacker No es hacker Es que tú dices Tío ¿Cómo va a matar ese pavo? ¿Sabes? Y en verdad no los hackers Pero el tío tiene un vicio que flipa No sé, tío El matchmaking de aquí Debería ser un poco O sea Y si estás buscando por matchmaking Tío Porque me pongan gente de mi nivel ¿Sabes? Porque yo llevo ya sin jugar este juego Ya 300 años ¿Sabes? Mi último directo No sé de cuándo fue La verdad Pero vamos Anda que Anda que Anda a mí que yo voy a matar a alguien hoy ¿Sabes? En este directo Un carajo Vosotros vais a ser los carrileros Que sepáis que vosotros mismos Vais a ser los carrileros Yo voy a ser el cebo Y otros los carrileros De las partidas ¿Tú le tiras fuerte, Jorge? Ahí, 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 ahí Está bien, está bien Eso es lo que yo quiero Yo quiero gente Potencia en mi equipo A ver, aquí Un enemigo desciende sobre la zona ¿Pasa? ¿No hay nadie aquí, compadre? Aquí hay uno Lo jugué hace tiempo Lo jugué, nada Dos veces Creo que fue, ¿eh? Dos veces Y digo, mira A tomar por culo esta mierda La mandé a tomar por culo, tío Porque me dio Me dio un sida Jugar a eso Dos partidas Tres partidas, ¿eh? Ya está, ¿eh? El único que jugué No jugué a más Tío, pues, no sé, tío A lo mejor fui yo Es que ya te digo Es que ya te digo, tío Miguel Guarzo Bueno, decirme dónde caemos, chavales Que yo no elijo más Que si no me matan siempre Decir dónde ¿Dónde queréis? ¿Dónde cierre la zona? Pues por el centro Por el centro en teoría, ¿no? Por aquí Por aquí Por esta parte Más o menos Venga, pues No sé, tío Donde vos te digáis Voy a unerjar Aquí Vamos a tirarle ahí Ojo El trío sacapunta Tío, ¿qué? Hay gente Sí, sí Hay gente en la, ¿eh? Dios mío ¿Por qué coño Me tocan siempre Francotiradores, tío? Esto qué mierda, ¿eh? Voy para allá Voy para allá Ahora Y nos cuelan Y nos ponen el culo A cardo, padre Vamos a ver esta casa Ese helicóptero Dura más en menos Ese helicóptero Dura más en menos Que la hostia Esto es No, esto convierte En más buscado Yo no quiero eso Yo lo que me he faltado A mí, ¿sabes? Ver no veo a nadie, ¿eh? Sí, vale Veo gente, ¿eh? Qué buena, ¿no? A tomar por culo Calentito se ha ido, padre Ahí hay gente Que lo sepáis Voy, voy, voy Tío, me han dado asistencia Por uno, tío Voy para allá Voy para allá ¿Lo habéis matado? Está aquí, está aquí Jogadísimo Bueno, bueno, bueno Primera baja Espérate, me voy a meter chapita aquí Que yo no tengo nada, tío Si necesitáis chapas Me avisáis, ¿eh? Aquí hay cuatro, ¿eh? Por si alguien necesita Él está matado, tío ¿Lo ha matado, Jorge? Ah, sí, sí Sí, sí Muerto, 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 muerto Aquí hay chapas, cabeza Aquí hay chapas Coge chapas si quieres ¿Dónde? Lo he visto, lo he visto, lo he visto Vamos, vamos, vamos Ahí hay chapas, tío Aquí hay chapas, ¿eh? Aquí hay armas, ¿eh? Ahí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente ¿Todos los muertos ¿Qué ha pasado aquí? Me cago en los muertos Muerte, hostia No, tío Madre mía, pero ¿Qué hay gente aquí, chiquillo? Me cago en los muertos Guillo Hostia, tío Me cago de cargar aquí La gente más grande del mundo ¿Sabes? Me cago en los muertos Guillo Qué de gente, padre Me he cargado cuatro Con la tontería, ¿eh? Guillo, ese tío La gente no vea Como aguanta muchas veces Con las chapas, tío Joder Así que he pegado balas, padre Pega un montón Bueno, fu Aquí el culo a ver a tú Con la kilo Tío, puta Me están tirando pedo ¿Se ven, cabrones? Toma por culo Voy para allá Voy para allá, ¿vale? Venga, vale Ok No hay nadie ahí, ¿no? Hostia Mierda Me estaba pensando Que estaba más para el lado Tío Espacio técnico Vale, aquí hay dinero Sí ¿Dónde está? No lo veo Ah, el helicóptero han cogido Hijo de puta Ah, da igual Claro, claro Entonces ahí va Siguiente objetivo localizado Tenemos aquí una tienda Dos mil Y allá tenemos dinero, ¿no? Son cuatro mil Y ya tenemos dinero suficiente Vamos para acá Ahí te dejo el dinero, ¿vale? Aquí hay algo de dinero Me cogió la Medi-16 ¿Es buena? Vale Vale Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Vale, pues Lootado ya Va, tengo dos cargadores Nada más de Medi-16 Es auténtica shit Aquí hay una arma Aquí necesitan Un fusil de asalto ¿El RPD es bueno, tío? Supongo que sí, ¿no? Digo yo Voy a por el... Espérate, está pasando el tren, ¿eh? Hay que tener cuidado Sí, sí, por si acaso Ni nadie, ¿no? No, está vacío, está vacío Está vacío Sí, sí Voy por la caja esa, ¿vale? Es sin que no den dinerillo Contrabando Entrega de la extracción ¿Cogemos esto o qué, tío? Hostia, irá Entrega de momento ahí al lado Vamos a hacer tirón para allá, ¿no? Estaría bien un UAV Por lo menos Ah, vale No las veo, tío Una, creo Una, una Va, yo voy a coger la Grau, tío Y... Y la M16 Bueno, el RPDM Ah, tenemos que irnos de aquí cagando leche, ¿eh? Que está la zona, tío Ay, muchas gracias la de Chile, tío Por esa donación de bits Muchas gracias por esos... Dos, cuatro, cinco, ¿no? Cinco bits Muchas gracias, tío Muchas gracias, tío Muchas gracias, tío Hay gente, ¿no? Vale ¿Cuál es, tío? No sé cuál es esa Aquí hay chapa Por si alguien necesita ¿Quién ha disparado? Ah, vale Vamos, vamos Por aquí Yo no veo a nadie Ay, mire, sí Yo no veo ya uno Qué poco me gusta esta parte, tío A campo abierto, tío No me gusta nada Pero nada de nada, ¿eh? Yo tengo fantasma, menos más Vale Os espero que venga ahí Para no ir solo Ahí hay un nota, ¿eh? Vale Me cago en la puta, tío Se están pasando a la zona de bomberos Se están yendo a la zona de bomberos, tío Hostia, grande Mi señor Hostia, perdón Voy a caer más lejos de esta gente, ¿eh? Me intenta caer por la retaguardia, tío A ver si puedo Le caerle en retaguardia, ¿eh? A ver si puedo Eso va a estar más difícil, ¿eh? Vengo aquí a uno Hijo de puta, tío Ese Coño, ese es el mismo que va a matar Te lío de puta Bueno Me he cargado a seis, ¿eh? Ojo Me he cargado a seis, chaval Primera partida y me he cargado a seis Está bien Está bien, está bien Venga, tírale Uf Sos potencia, ¿eh? Aquí la gente pidiendo que va, tío Madre mía Tienes pa' que va Y no tienes pa' el prime, ¿no? Hijo de puta ¿Qué te vas a pedir? ¿Qué te va a pedir el durum o el que va? O sea, tú te pides un que va con carne de cabra Y voy a donde tú vives y te reviento la cabeza Vamos Eso es un insulto Eso es un insulto Te voy a poner las botas, ¿no, hijo? Te voy a poner las botitas, cabrón Vamos allá A ver Bueno, ha estado bien la jugada Porque hemos estado un poquito más lejos Así que dentro de lo que cabe Ha ido bien la jugada Preparaos Nos desplegaremos pronto ¡Vamos! 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 Vale Hombre de raya Pero bueno el vicio ¿Qué tal? Juli, ¿cómo estás, máquina? Bienvenido No, tampoco te crees tan el vicio, ¿eh? Que llevamos aquí 54 minutillos Pero bueno Hemos quedado en posición número 20 Que no está nada mal, ¿eh? Ojo No está nada mal Y me he cargado a 6, tío Ojo Eso sí que está ready Nada malo Sí, la verdad que sí Bien, bien, bien Tengo que subir un poquito el sonido No, 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 no Que tengo también No, no, no te preocupes No te preocupes Que tengo Es que tengo los auriculares También los tengo fuertes Los cascos Para escuchar los pasos Ah, pues decirme ¿Dónde caemos, chavalería? Claro, tírales, tírales ya Ojo Ahí he volvido a jugar al Battle Royale Está este Ganamos dos Que fueron locuras ¿Sí o qué? Y yo, pues si quieres un límite Si quieres Y hacemos un cuarteto ¿Han caído gente? Yo me vengo Está tocado Está tocado Está tocado Aquí hay un nota Hostia Hay otro Hay otro abajo también Hay dos Buah, ese niño Ni lo he visto, chaval Tranquilo Que vamos a durar poco Juli Vamos a durar poquísimo Me cago en los muertos Tío, le he hinchado A la hijoputa, eh Qué pena, tío Qué cabrón Estas dos bajas Una de ellas es la mía Tío, tengo las manos Súper frías, tío De verdad Súper, súper lento, macho Qué hago la puta ¿Estamos todos muertos o qué? No, falta Jorge Vale, vamos a esperar a Jorge Tengo un coraje Cuando tengo las manos frías, tío Uh, calentito Calentito también Venga, vamos para atrás Voy a encender el aire acondicionado, tío Me va a pela Estoy helado de frío Vale, vale Y ponerse las clases que mejor podáis Podemos darle caña, tío Imagino que estáis en llamada de play, ¿no? No, no, no Estamos puesto con el micrófono Así que nos puedes escuchar, ¿sabes? Inmitar al grupo Vale Venga, pues ya tenemos El equipo mejor del mundo Tenemos puesto aquí ¿Qué pasa aquí, yo? ¿Cómo estás? Espectacular ¿No se ha unido todavía? Ahora, ahí está el tío Ahora, ahora, ahora se ha unido Usted, ¿por qué te tengo silenciado, tío? ¿Cómo quito el silencio a la gente? Yo no lo escucho Sí Ah, vale Ah, vale Ah, no se me... Ah, me va a ver el micro del juego Vale, ok, ok Ah, me he rayado Me he rayado, me he rayado un montón Vale, vale Ok ¿Ya? Venga, pues... Vamos a darle cuarteto ¡Ojo! Diego, ese micro, por favor No Pues yo no lo escucho, padre Yo no lo escucho, tío Sí, me estoy metiendo un super fee Pero no... Que si lo tuviese quitado No me podría... Uy, no me ha dado tiempo Me cago a los muertos Va más lento esto a la play Me cago a la puta Nos ha unido entonces, ¿no? Pero sí Piri, pi, 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 pi Creo que nos ha unido, tío Dime Sí, pero espate ¿Él está dentro del grupo, del equipo o qué? ¿En la partida? Ah, sí, bueno Está dentro de la partida Espérate un momentito Vale, ok Lo tengo puesto Ah, ya, ya, ya lo tengo ahora A ver, habla Juli Ahora sí, espectacular Ahora sí Ahora sí Ahora sí Me cago a la puta Ahora es la mierda esa, tío Sí, ok Claro Ah, también depende mucho De cómo tengas puesto el micrófono, tío Pues yo voy, por ejemplo Mi micrófono no tiene... O sea Si entra alguien al cuarto A lo mejor se escucha Pero es muy bajito Porque tengo puesto De que te tienes que pegar Al micrófono para escuchar, ¿sabes? Pues si no Se escucharían hasta los gatos Que están peleando en mi calle, ¿sabes? Porque eso es así Yo sí, yo sí Yo tengo a la cuatro Y ahí me voy a quedar Y ahí me voy a quedar No sé ¿Queréis ir aquí? No, tirarla ahí Es que me gusta Es que ese sitio Que por la cienciro se me da mejor Venga, vamos a por siete bajas, chavales Vamos a por las siete bajas Que me he hecho antes ahí Cago a los muertos Estaba cagando a todo el equipo entero Por alutear y arropelado Ojo Necesitan todo Tío, ¿esto qué pasa? ¿Que los francos los regalan o qué? Me cago en la madre Que he parido a los francos A los pelinton Esto de los cojones Tengo VV, por cierto Flipante Yo tengo una Lo que sí necesitaría Sería munición Más cortito que un sifón, ¿no? Aquí, mira Aquí hay munición La stone Ah, es que tengo la stone Coño Con esto me vale Yo tengo mi pelinton Yo tengo el pelinton Que le apoya el pelinton Aquí hay fusiles, chavales Aquí hay un fusil de asalto No sé si guiarme la fama, tío O esta Me he quedado con la Me he quedado con la ligera, tío Por si acaso Pero que si no Otro pelinton, tío Aquí lo regalan, padre Sí, sí El pelinton no lo quiere ni su padre Claro, ya Tercera bala vencida Voy para allá Voy para allá Ahí hay descalibre, Meryl Toma, si quiere te doy Si yo te doy Voy para allá Voy para allá No hay más nada aquí, no, tío Esto está más looteado que la hostia, ¿no? Voy a subirme arriba del top Por si acaso A ver si veo algún granuja O una tienda hay que buscar Ahí está Oye, hay gente Ahí, ¿eh? Todavía veo uno Estoy colocado en nota Le pego un tiraco Y en el aeropuerto también arriba, ¿eh? Ahí Veo movimiento Donde está el helicóptero Ahí hay gente, ¿eh? Allí Por ahí hay gente Creo que ese era el del helicóptero, supongo Que se habrá ido ya Qué boledo el helicóptero, padre Está tirado el helicóptero Y yo, camión, 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 ¿eh? Veo solamente a uno Vamos a por ahí Vale Ahí tiene a uno Muerto, muerto, muerto Lo he matado yo Vale, buena, buena, ¿eh? Ha ido el valentito el helicóptero, ¿eh? Pues tiene que venir el otro compi, creo, ¿eh? Ah, ¿te ha puesto aquí por eliminado? Ah, pues tú eres el carajo Ah, tú eres el tirón Podríamos esperarlo también, ¿verdad? Como dice el Juli, tío En verdad esperarlo aquí Vamos para allá, ¿no? Te escuchan disparos por allí, ¿eh? Por donde marca el coche Te puedo dar pelington Vamos para allá, vamos para allá Vale Vale Sí Muerto, uno ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale ¿Dónde estáis? desplegando espera un enemigo desciende sobre la zona mucho cuidado tengo gente tengo gente aquí atención uav sin combustible volvemos para repostar aquí aquí lo tengo aquí en la casa tío no lo escucha me cago en los muertos qué cabrón tío qué pena tío me ha reventado y me ha pillado el nota por la espalda qué pena tío vale vale si a eso voy tengo fantasma tengo fantasma de momento si esto lo voy a poner aquí coño 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 con la mina hostia ahora esto lo voy a dejar sin nadie más tío la derecha vamos por el estadio vale vale en teoría se tienen que mover los nodos tío no sé si ya se han ido de ahí ya destino marcado a ver arriba hay un hay visto el coche ahí está mira ya lo he visto 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 si toma por culo ese ese muerto si un campero asqueroso pero es que tienen que venir aquí ahí está el otro ahí está el otro venir tiene que venir cabrón le viene la zona ya le va a subir por aquí creo por la colina esta tío ahí le viene ahí está mira 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 no sé si no voy a dispararle tío creo que me voy a ir ya de aquí si está ahí el hijo de puta si que hago voy a ir por ahí o que yo conduzco vamos tengo dos minutos yo que pesados son los pelitos primo quedaron todos los muertos ya y yo que asco tío el próximo Call of Duty que te te van a venir un pelitón de regalo tío porque vamos es lo que voy a intentar lo paga este tío no 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 lo veo tío con el puto árbol ¿se ha ido? no lo veo ahí está ahí está ahí está ahí está me voy a ir aquí tengo dinero suficiente ¿no? sí tiene que haber algo ¿no? digo yo o alguien yo creo que más alguien que algo aquí hay gente aquí hay gente aro sí está arriba está arriba el hijo de puta se acabó el tiempo olvidemos hay gente aquí también ¿eh? ¿qué? ¿what the fuck? yo vaya explotada ¿no? yo no veo como revienta ese arma ¿no cabeza? hostia tío vaya como revienta ese arma padre eh vamos a botarla para atrás sí madre de mi vida como revienta ese arma tío tío pero ese ese arma revienta mucho vamos que me ha me ha que voy con un fusil de asalto ¿eh? y no está más destrozado vamos hijo de puta qué cabrón vale vamos a darle cuarteto madre de mi vida me ha destrozado que la webcam se me ha quedado a pillar la webcam hop desactivar activar ahora un poco muerto de la webcam no quiere la webcam hoy no quiere trabajar no quiere trabajar la webcam de los cojones no hija de puta no negativo así que es infuncional ¿para qué? a ver funcionará la webcam ahora sí vale le voy a pirar la webcam tío la perra va bien ¿no? sí ahora sí vale ¿y te has comprado algún paquetillo de eso? yo es que nunca me he comprado de eso tío yo lo veo yo eso ahora el paso de batalla yo me acuerdo que el último paso de batalla me lo compré y ni lo toqué tío estoy mamonado me gasté las 500 monedas que esas 500 monedas obviamente lo había conseguido gratis con dándole caña al pase de batalla y tal pero hostia tío digo madre mía de mi vida el problemita que tengo yo la paquita que tengo padre vale venga vamos vamos allá chavales va chavales va va equipo pues es una opción un enemigo desciende sobre la zona un enemigo desciende sobre la zona donde habéis caído no habéis puesto marca no ah vale un poco lejos un poco lejos si va caen dos no no llego ni de coña tío voy para allá cagando leche no es posible ojo están muriendo todos los hippies ahí está la de gente allí ¿no? ¿qué tal Dylan? bienvenido buenas noches tiene nada estoy aquí looteando el compañero le han dado una paliza lo mandamos a casa ¿ha matado? espérate que te recupero ¿por qué no puedo comprarlo tío? ahora ahora no está por aquí qué grande eres no hay aquí ni nada vamos a ver arriba ¿no? no está tu compañero ha entrado en el gulag al sobrevivir podrá recuperarse tu compañero fue enviado al gulag luchará por la oportunidad de redesplegarse ahí tenemos más dinero tío tenemos más dinerillo vale vale bueno tiene chapas joder aquí hay munición y todo ese rollo ¿eh? y armas hostia esta es la XM4 vamos a probarla vamos a probarla cuidado con el tren vale yo estoy aquí yo estoy aquí que ve no ¡No! Mierda, tío Totalmente, ¿eh? Quería jugar Quería coger la La caja, tío De placa Con todos sus muertos Cuidado que hay francotirador, ¿eh? Hay francotirador Allí Veo movimiento Fernando Alonso Anda que voy con dos fusiles, padre No quiero matarlo, tío Es que se me va a escapar Sí, sí He visto el sniper ahí Vamos a ir de aquí Aquí habrá la cosa, tío Dinerillo o algo Aquí no hay nada Aquí Me cago en los muertos Eso sí Dirigidos a ese vehículo Yo conduzco Vamos Y ahí para adentro, tío A ver si lo veo Por aquí Algo interesante Porque, vamos Esto sí Voy a poner el bounty ese Esa, esa Esa es la que vi ahí Esa, esa, esa Sí Sí, tío Dieron Dieron ganas de jugarlo A ver qué ¿Dónde? Ah, aquí, coño Estaba mirando el chat, tío En ese momento Voy, voy, voy Voy a cobrar el primer bounty ¿Dónde está? Ah, está abajo ¿Escucho a alguien cómo gastarse dinero o algo? O me imagino así Vamos Para abajo ¿Dónde hay una tienda? Vale Vale Y toda la tienda La verdad que ahí a lo mejor Necesitaría Un fusil de asarto, tío Madre mía Para mí que me van a dar fusil de asarto Un carajo Mira Sí, sí Lo he visto Os voy a revivir Y os voy para el momento Esta tienda Tiene pinta que voy a morir No sé por qué Eh, irse al armamento Destino marcado Marcando ubicación de destino Yo voy para allá ahora Vale Voy para allá Estoy reiniciando Aquí, poquillo Que se le ha ido Se le ha petado el Warzone Vale Vale, yo ya he cogido el armamento Pues estamos en zona, ¿no? Con la tontería Estamos en zona Un poquito de Warzone nunca viene más No, hombre Claro que no Está siempre guay Un poquito de chill Contrato actualizado Nuevo objetivo Identificado Aquí está En tor medio, ¿no? Tengo Esta caja Que es la de Ah, bueno, sí, sí Es de munición Sí, sí Ahí está Está más cortito Que todas las cosas ¿No? De munición, ¿no? Madre mía ¿Dónde coño nos han puesto la caja? Dios de puta Vale Envío las coordenadas Venía por la caja, tío ¿Con qué franco usas tú, tío? Vale, vale Cajas de suministros añadas Bien hecho Fijando punto de encuentro Estáis disparando, ¿no? Buah, la zona, chaval Sí Estaría bien, ¿verdad? Porque aquí estamos Estamos un poco vendidos La verdad Vamos a parcoche Que había dejado yo antes Allí Ya tomamos el culo Vienen, vienen, vienen Vienen, 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 vienen Atrás, atrás, atrás Son dos, ¿eh? Yo vi todo ¿Te has matado tú? ¿Te has matado, Jorge? Sí, ¿no? Está bien, ven Estoy cargando todo, compadre Vale Vale No tira, ¿cómo? No tira, ¿cómo? Seguro, ¿eh? Os recupero y os vais lejos, ¿vale? Os vais lejos, os vais lejos vosotros No sé dónde queráis ir, pero lejos de aquí Pues aquí estoy yo Aquí yo estoy rodeadísimo, seguramente Claro Marcando coordenadas de destino Marcando coordenadas de destino Marcando ubicación de dignidad de esto Objetivo al frente Venga, la torre de radio también está, ¿eh? Los notas, ¿eh? ¿Dónde está la tienda? Aquí, padre Claro, entonces son muertos Todos los notas que hay ahí, padre Ya, ya Que como me tire, tío Como salga de allí Me van a matar, macho Los voy a esperar, la verdad Me la voy a jugar y me los voy a esperar La historia descansa sobre tus hombros Termina la misión Ahí hay gente, creo Ya se está acercando ¿Que la han subido un equipo entero? Vámonos, me la voy a jugar Tango avistado ¿Pero cuánta gente hay ahí, padre? ¿Hay dos equipos? Por la espalda, tío Por la espalda, tío Ah, qué pena, tío Había dos equipos ahí, tío Había dos equipos, chaval Ese y el que estaba esperando yo Me cagan todos sus muertos Buah Claro Hora de ganarse la libertad, soldado No se puede poner Apoyar Me tengo que poner calentito, tío Si es que estoy pasando frío En el cuarto ¿Dónde? Ya, ya De igual Si es que no me la juego Y yo El tempo Me cago en sus muertos, tío No mirar El no mirar Y del tirón Juli, ¿te metes o qué, tío? Esa torre suele encampar luego Sí, sí Díselo a Diego Que le han reventado la cabeza Bueno, por cierto Top 10, ¿eh? Ojo al dato Top 10 Hemos conseguido el objetivo Hemos conseguido el objetivo Sí, señor Vamos a invitar a este hombre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está ¿Dónde está? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Ve? Vale Vale Vaya mierda De PC Comprate uno nuevo Claro Claro Es que se nota, tío Cuando le metes un Un formateillo bueno Se nota, ¿eh? A ver Yo lo... Cuando lo cableé Otra vez de nuevo Porque yo cuando me lo compré, tío Ni lo cableé Ni polla, ¿sabes? Digá, mamarla Pa'lante Lo monté a pelo ahí Del tirón Y hace poco lo cableé, guillo En la cuarentena Y aparte lo formateé, guillo A tomar por culo todo Arcarado Todo limpio Todo nuevecito, guillo Y está a flama Pero vamos Ya tocará Entre un par de años Si sigo currando Caerá un nuevo ordenador, tío Que si no ya el pobre Demasiado Los cinco años No vea No vea como aguantan Y menos mal que juego en consola, ¿eh? Que si no No podría estar streameando Y jugando a la vez Ni de coña Vamos allá, vamos allá ¿Pero qué? Qué pena, tío Esos hijos de puta De la torre Camperos Asquerosos, tío Nada mucho braje Madre de vida Dios, la música Del copyright, cabrón Piri pi 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 Ah, chale Vamos allá Eso ya lo veo más difícil Pero por lo menos Top 10 hemos quedado, ¿eh? Top 10 está bien Vamos a poner top 5, ¿eh? Vamos a intentarlo La verdad que hay gente Súper 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 freaky, ¿eh? De verdad, ¿eh? En el Warzone, ¿eh? Flipante, tío Le echan No le echan hora, primo Por nota ¿Dónde caemos, tío? Venga Venga Enemigo descendiendo Sobre la zona No, también es verdad Que te pueden encontrar Muchos hackers, ¿eh? Eso que coste Pero Pero Yo no veo a los nodos Algunos Pero tú veo a algunos hippies Como juegan Que yo Y tú dice yo Vaya enganchadera, padre Yo tengo 1200 Así De cualquier cosa Normalmente Son 10.000 Creo Vale, pues Vamos a la base O qué Vamos a esa parte Primero La P90 buena Cada fricón en Warzone Vigo que para ganar La partida No tienes que jugar Vese ni nada Buah, ya ves Yo habré ganado En lo que llevo Juego jugando en Warzone Habré ganado 10 partidas Quizás Más o menos Por ahí Esto es mira térmica Yo no quiero mira térmica ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ahí en donde he marcado yo? Sí, están cayendo gente allí Sí, sí Ahora que quiero Un Pellington No lo hay, tío Te caga, vamos Me caga un Tosus muerto Toco que arma, eh, tío Está guay Nada por aquí Sí Vamos, si a alguien se le da mejor el Pellington Si quiero verlo, mejor Me da igual Tira acá A los cabrones, tío Me caga un Tosus muertos Marcando ubicación de destino ¿Qué casas? ¿Qué casas? ¿Las de atrás nuestra? ¿Vamos o qué? ¿Cuánto tenemos cada uno, coño? 2.000 6.000 8.000 1.000 Nos faltaría Vamos a comer el camión Vamos, Diego Lo tengo puesto en Aquí se escucha cofre, eh Y aquí también más dinero Vamos para la tienda Vamos para la tienda Sí Oye, pues ni tan mal Yo habré ganado unas 5 O sea, sí Voy a dar 10 para abajo Pero no veo si me cuesta ganar Ya, ve Pero bastante, vamos Sí, mejor compro una placa De esto, ¿no? Ahí está el dinero Aquí hay algo de dinero El helicóptero, sí Está tocado, ¿eh? Está tocado el nota, ¿eh? Cuidado que tiene sniper, ¿eh? Tiene sniper, tiene sniper El otro del helicóptero tiene sniper, ¿eh? Está detrás del mismo Ah, ya me aquí Entraba, entraba, entraba Entraba, entraba Cuidado, cuidado Está aquí el del camión Ah, está afuera, está afuera Está afuera, en la parte de la tienda Cuidado que ataca aéreo, ¿eh? Ataca aéreo Me han reventado, padre ¿Habéis pasado, equipo? Cuidado que tenéis también Un agente por fuera Creo que es otro equipo, ¿eh? Esto que arma, ¿eh, padre? Espera De momento no veo a nadie, ¿eh? Voy yo, voy yo Dame el mismo arma No tengo ninguna, ¿eh? Vale, atrás nuestra Atrás nuestra Atrás nuestra, ¿eh? ¿Eh? Tu compañero está en el gular Si sobrevive Podrá redesplegarse Y hay un noto, un noto ahí Vale, muerto, muerto, muerto Sí Y orca Este va de puta madre, padre Me cago los muertos ¿Sabes el carajo, tío? Tengo 400, nada más Toma Ahí tenéis chapo, chavales Yo tengo la mía Y tu sniper Hostia, mira Ha caído ahí el Yo Sí, hay un noto arriba, ¿no? Yo creo que he visto Un noto, sí Hay dos, ¿eh? Hay dos Están en la caja En la caja Justamente en la caja Atrás, atrás, atrás Atrás nuestra Por ahí hay gente, ¿eh? Me cago en todos sus muertos, tío Está detrás de un árbol, tío Está detrás de un árbol Os va, ¿eh? Os va, os va, os va Os va por detrás Os va Está por aquí Me han dado, me han dado O entra, entra, entra uno No salga, no salga ni muerte La fama si va de luz en Warzone No tiene nada que ver con el requisito Que tiene en el multi A mí no me gusta mucho la fama, ¿eh? La verdad Buena, Guillo Va, ahí Hay tela Tela de gente, padre Intentala Intentalo si puede Cinco balas te dan nada más Joder Ya podían darte un poquito más de balas, padre Que parece que les cuesta dinero, ¿sabes? Las balas A los Nota Me cago en los muertos Uy, ahí tiene chapa Aquí yo, cógela Ahí está Ahí tiene munición Tienen que estar en esa casa seguramente Los Nota Todavía Si queréis guardar O lo que sea Lo que pasa es que Estás metido en esa casa, tío Ya vi el último vídeo que subiste de Cold War Que resubiste en YouTube Probándote Estabas Cagando en todo Sí, sí Totalmente, tío Ahí está Ahí está Ahí está en Nota, ¿no? En la ventana, ¿no, Guillo? ¿Ese tío es un Nota? Ah, es un cadáver, tío Un cadáver Un cadáver No, me ha aparecido, tío Por la espalda Por detrás Por delante Me cago en todo, tío Buena Vente para acá Vente para acá, Juli Que hay gente en la casa Cuidado con él Y ahora vosotros Y me metería en una casa, tío Por lo menos Aguantando ahí algo Ahí está, iré el tío ¡Uy! Me cago Yo por un milímetro, padre No lo has dado Voy por aquí Envío las coordenadas Ahí tiene gente Juli, cúbrete, ¿vale? Por si acaso Porque hay gente de la ahí Oh, estamos Estamos en todo el medio, ¿eh? De la zona, ¿eh? ¿Sabes dónde estás, eh? Sí, sí, sí Sabes dónde está Sabes dónde está, cabeza Ahí va que el Juli, ¿eh? Creo que el Juli también sabe dónde está Ahí, me muevo Buena esa Tumbado, tumbado Ah, qué pena, tío Pero es que lo va a revivir El otro puto, cabrón ese Que está allí, tío Y ruseándolo los dos un poquito Si podéis, creo Pues yo creo que así Recarga el Franco Cuando pueda Ahí está, ahí está En la ventana también tiene Qué buena cabeza Pero craqueado, tío No lo... Me da un coraje eso, tío Que lo craquey, no... Ah, qué pena, tío Vale, por lo menos Lo estás dejando sin escudo Tío, está muy bien Cubrirle la tienda, ¿eh? Cogerle la tienda Que no lo pillen Porque a ver si van a comprar Lo de... Esto está en la ventana Mira, mira, mira Tú llegas a matar A ese tío así Buenísima Buenísima Espera, espera Y los dos, y los dos O intentáis los dos así Hay dos En teoría hay dos Vale Hay falta otro, ¿eh? Cuidado Está tocado, ¿eh? El de arriba está tocado también Caen un toso muerto Cabrones Caen cero La habéis jugado La habéis jugado muy bien, tío La habéis jugado muy bien Buah, son cuatro Pero que flipas, ¿eh? Que no salen de ahí Hostia Los notas no salen, ¿eh? Los hippies, ¿eh? Los Madre mía Los notas, guillo No salían No salían ni muertos Los hippies Madre de mi vida Las ratillas se quedan cortos Con estos notas Muy bien, muy bien Te va a comer Qué vita, ¿no, hijo? Qué cabrón Me comen saladillas Tiene toda la pinta Saladillas Pues creo que de allí O de hoy No tengo ni puta idea Porque no he pasado el fin de semana En mi casa No sé yo Sí, sí 24-7 en esa casa Campeando muerte Sí, sí Aparte es que Estaban en una posición Buena los notas Y aparte también Que estaban acorralados, tío Por esta gente Que lo tenían acorralado El que saliese Se llevaba el francazo Y por la otra parte Estaba Con el fusil Esperándolo Es que era Era claro Lo que pasa es que no sabía yo Que eran cuatro, tío Yo pensaba que eran dos Claro Pero han sido inteligentes Porque solamente Han asomado dos Y no varios ¿Sabes? En el caso de que Si tú ves que Han asomado varias gente Tú dices Hostia, pues son cuatro No podemos hacerle frente A los notas ¿Sabes? Pero está bien Está bien La han jugado muy bien Y por eso también La han jugado muy bien ¿Verdad? Han campeado lo suficiente Y lo necesario Ya, a ver Bueno Pues todo No, no Esa gente No vea Tiene el helicóptero verde antes Ah, ¿no? Me cago los muertos No muere el cabrón este, tío Enemigo descendiendo Sobre la puerta Como preferáis Como queráis Pues la RPD No es mal Adentro que cabe Va bien La RPD Si, si No tiene tantos retos Como esperaba ¿El qué? ¿Dónde caemos entonces? ¿Dónde están los bunkers? Eso Oh, ese Venga, vamos a ese Ah No han caído nadie ¿Me han metido o qué? ¿Te dejas? Han quitado Han quitado la opción entonces, ¿no? Sí Joder, mierda Serán cabrones, cabrones Vamos a esta parte Totalmente Vale, vale, vale Aquí creo que no hay nadie No, aquí no hay nadie El pelín no es de back Buena esa Vamos para allá, ¿no? Vamos a ver qué se cuentan Aquí la gente, ¿no? Destino marcado No está que arma, ¿eh, tío? Sí, me voy Ahí hay gente, ¿eh? Veo movimiento ¿Tiene nadie más? Dinero ¿Cuánto tenemos ya, tío? 2.000 No, todo es justo A mí me quedan, nos queda un montón 3.300 4.000 4.000 5.000 ¿Qué va? O Ya mismo, sí Tíralo ya Vamos a ver Vamos al boomtie este momentito A ver qué se cuenta esto Sí, sí Lo están matando, ¿eh? Atención Hay un equipo enemigo Que os está buscando Ha batido uno Sí, me están disparando ¿Qué coño? ¿Cómo me matan así, tío? Hay dos ahí, ¿eh? Tenéis dos ahí Por donde estoy yo Hay un nota, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Buah Vale, sortáis mucho billete, ¿eh? Que lo sepáis Podéis coerlo Qué pena, tío Vale, buena, buena, buena Gana y volverás a la primera línea Pierde y tu lucha abre Te toca, soldado Revienta ese gilipo Hombre Desde la cadera, ¿eh? Desde la cadera, ojo ¿Estáis todos muertos? Me lo han muerto, tío Atención A tu compañero le han dado una buena Y vuelve a la base Hombre, aquí el silencio mortal es clave, tío Caja de suministros marcada Asegura Voy por las caderas Voy a hacer Aquí un poquito de dinerillo A ver si puedo Va a coger helicóptero, ¿eh? Se va, déjalo, déjalo Va a por el culo, déjalo Si salgo con el helicóptero El cabrón Messi Abre el cofre, compi Ahí está Me viene Me buchea Joder, ven para acá Cuando pueda Posible, tío No sé, tío No, no creo Sí, pero yo creo que Porque también se lo habrá dicho El coleguita, ¿no? Digo yo No creo que lleven No creo que lleven Nada La verdad Ahora vamos a echar la última partidita, ¿no? Vamos a echar la última partida, ¿no? Chavalería ¿Quién se va? ¿Nadie? Ah, vale Venga, perfecto Corteto Y última partida Chavalería Madre mía Bueno, esa gente Me está viendo aquí en Twitch Ya saben Me puede darle ahí Un buen follow Sería bastante guay Así me hago un multimillonario, tío Y cae la breva Ha estado difícil esta partida, ¿eh? Hemos empezado mal Y hemos terminado hasta mal, tío Me cago lo muerto Sí, sí Qué asco, tío El boom que nos ha hecho Un F total, ¿eh? Totalmente gordo Me cago la puta Matas a uno Y te salen 300 más Sí, sí Claro Efectivamente Eso es el problema Por así decirlo De jugar en cuarteto, tío Que el compi va del tirón ¿Sabes? Es normal Es normal que vaya a ayudarlo Así que Ya está bien, ya está bien Pelo menos Lo que pasa, tío Que llevo ya un montón Hace de tiempo Sin jugar a este modo de juego El Warzone, tío Que cuando juego no vea Hijo puta Manda asistencia Y después Y después Vas decayendo Totalmente Ojo Que no le doy Ni una bala Me han quitado Todo el mundo No se ve No se ve Jeje Somos del mismo equipo Ahora he disfrutado De las vacaciones Del culo Como un niño En chico Me imagino ¿No, tío? Sí, hombre Claro Hostia Las vacaciones Bueno, mañana también Estoy de vacaciones Ya me incorporo el martes Pero sí, sí Lo he gozado como un perro Vamos Porque no he hecho Nada Nada más que me he dedicado A jugar A entrenar A comer Literalmente Sí, sí Y pues he tenido Que hacer cosas Que si no Me hubiese He estado más tiempo En directo ¿Sabes? No es el problema Madre mía La pistola Madre mía Qué mala es ¡Ah! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Ah, maldita sea! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Dah! ¡Me matan! ¿Cómo? ¿Gustándola? Totalmente. Ateguillo, 80. Falta... ¡Nada! Para que entren. Es que han visto que somos un nivelazo de equipo, dice yo. Con esta gente no nos podemos enfrentar, tío. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Bomb! Hostia, sí, ahora sí Y yo no me acomodo a la AK-74, ¿eh, padre? Hostia Ojo, 40 minutos para buscar partida 40 minutos para buscar partida Está ahí todo dentro, ¿no? Vale, vale ¿Eh? Sí, sí, trao, trao, trao A ver si busco ahora partida y... Yo me veo porque vamos Mmm... Yo lo jugaba antes mucho, pero ya debe de guardarlo. Eso sí, la verdad, que eso está muy bien para subir las armas, tío. Nene, ve. Madre mía, que al final no vamos a poder jugar la última, ¿o qué? Cagada la puta, eso digo yo, me está echando. No, no creo. Si no, me hubiese salido... ¿Qué has dicho? ¿Esto qué es? Los resucimientos, ¿qué coño es? ¿Hasta qué? ¿Hasta acaba con el equipo? Vea tú, vea tú en la mierda que me va a meter. Espera. ¿Ah, sí? Mmm. Vale, vale. Tío, ¿o qué? Bueno, vamos a ver. Voy a salvar algo. Muchas gracias, Silencio, por eso es usted, tío. Muchas gracias. Muchas gracias. Resurguimiento. Revit Island. Buen modo táctico. Casi, casi. Aquí sí, aquí sí, modo táctico. Venga, va, 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 va. Cagas de suministro renacer. En renacer las cagas de suministro se pueden volver a abrir después de usarla. Sobrevivir durante la cuenta atrás. En renacer, en renacer, en ganar a punto de reducir la cuenta atrás. Consigo que tu equipo sea el último bombido, eliminar a los rivales y escapa del gas. Vale, ok. Me ha quedado claro. O sea, matar, matar y matar. De eso se trata. ¿Sí o qué? Eso está chulo. Eso me gusta. Ah, ¿pero esto qué? ¿Modo alcatraz? La cárcel. Yo muerto ya, hostia, me cago en tus muertos. Hostia, vaya culatazo me ha pegado, tío, en la espalda. Dioses. Madre mía, no hay piñas aquí, padre. Ojo. Ojo, me cargo todos. Ojo, tres. Va, imposible ya. Este modo, si está guapo, es el triple de pequeño del mapa. Sí, eso sí me gusta, tío. Hostia, va recalibre 50. No sé, tío. A ver si el tío del servidor le da. A ver si le da el botoncito, coño. Le empieza la partida. Hijo de puta, que me quemo. ¡Ah! 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 Sí, sí, cuando lo diera. Tío, ¿qué pasa? ¿Que no empieza la partida? ¿O qué? ¿Es muerto ya? ¡Ah! Totalmente. Esto no veo. Ojo, no quiere que juguésemos. Vamos a ganar la partida. ¡Ah! ¡Ah! Pero va de puta madre la fama esta, ¿eh? Esta de aquí. ¿Y que hay un nota o qué? ¡Oh, va! ¡Culatazo! ¡Culatazo y para el suelo! Oye, pues con estos accesorios va de puta madre la fama, ¿eh? ¡Ojo al dato! Me he cargado ya 12 tíos. ¡Brontería! A ver, empieza la partida. Venga, a ver. A ver si esto está chulo. Esto es una mierda y voy a expulsar a Diego del grupo, tío. Va, equipo, va. Fuerte en el salto, ¿eh? Concentrado, concentrado, concentrado al full. Va, 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 va. ¿Dónde caemos? ¿Caemos por aquí? Vamos a caer por ahí. ¿Veis gente? Yo no veo a nadie. ¿Esto se puede partir? No, esto se puede partir. Venga, hemos muerto. Estas ventanas de aquí están hechas de... De, vamos. Ahí se escucha gente, ¿eh? Coño, me ha asustado, tía. Pado uno muerto. Vale, vamos a matar de la tienda, tío. Es que hay un hotel en la tienda, ¿eh? Muerto. Sí, vienen aquí gente, ¿eh? Para testear más muy malo, tío. Tengo la escopeta esta y no quiero la escopeta. Un espeta va bastante bien. R-C-X-E oscil en tu zona. Atención. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. ¿Esta queda más, eh, tío? Vale, me pillo esta. Voy a comprar un UAV, tío. ¿Dónde está el UAV, güey? La tienda. Pero, ¿aquí qué? ¿Se compra o se va a pelo? Mira, UAV, me he encontrado en el suelo. Vamos a por ello, ¿no? A la gente de arriba, ¿no? ¿Somos unos pargueritas o qué? ¿Chicas cagadas o vamos para arriba? Ah, para arriba, hombre. Espera que por aquí hay gente ya, ¿eh? No he visto que se han tirado. Ahí, ahí. Ese, ese, ese. Es el que he visto yo. Muerto. Otro más, otro más, otro más. ¡Ay, qué pena! Está tocadísimo, está tocadísimo el nota, tío. Va con una M60 el cabrón, ¿eh? Lo ha leído desde el subida y la cuenta otra del renacer. O sea, que tienen que pasar 13 segundos para yo volver a renacer. Está por ahí, ¿eh, Diego? Cuidado por ahí. Otra es tuya. Ahí, ahí, por ahí, por ahí. Por ahí va a matar nota, ¿eh? ¿Y qué aparezco con las mismas armas? Ah, no, 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 no. ¡Ah, no, 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 no! Hay dos, tío, hay seis gentes ahí, padre Y la han revivido, tío Qué cabrón Me han cogido a mí con el culo al aire No puede ser Hostia, tío, de verdad Se ha tropezado El nota se ha tropezado con la mierda Del bordillo, tío Vaya estúpido, nota ¿Estás aguantando Warzone? ¿Qué tal, chupetín? Sí, tío, estoy echando un ratillo de Warzone, la verdad Hay que aguantar 20 segundos, tío Para mí Me cago en los muertos, tío De verdad, ¿eh? Vaya estupidez que acabo de hacer ahí Yo vaya... Yo la M60, padre, coge la S, hombre, Diego La M60 tiene que destrozar nota Vale, tío, a tope Me mataré otra vez, pero que no Voy para allá, ¿eh? Voy para allá, para donde estáis vosotros ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? vale me asusta ya te iba a disparar compi tiene nada ya me asusta guillo que hago los muertos tío no se ve no salió tu nombre tío ha matado sí o el objetivo de la recompensa ha caído bien soldado enemigo en camino mátalo mátalo ese ahí hay gente en esa casa hay gente en esa casa hay gente vamos a regalar todas las armas a ver estamos teniendo nosotros tenemos las de ganado estamos aquí voy por aquí no estás tú voy a poner sniper para abajo mira mi punto de destino van a tirar para abajo cuidado vale vale rs de xd ha dicho yo yo hijo de puta si viene 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 está tocado está tocado está roto está roto va a tirar la segadora tío el cabrón cuidado 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 con esta que no toco el helicóptero eh cuidado está ahí arriba eh está arriba vuestra la pasta la pasta es nuestra yo vaya si tienes dinero cabrón voy para allá voy para allá no puede ser corre oh cuidado para dentro para dentro para dentro eh si voy a coger una de estos que había aquí una mochila mía ahí está ahí está si vamos para allá vamos para allá cuidado con eso cuidado cuidado con ese ¿ha visto gente? donde están donde están tío no los veo a nadie vale por la parda no nos va a venir nadie mirando también por la espalda matenlo matenlo tío vaya así lento la mira madre en apuntar todos los muertos están abajo están abajo los notas ahí debajo destino marca hay otro allí eh atrás 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 marcando nueva zona segura vamos que buena si señor hostia tío bueno mira no está mal para despedir directo no está de puta madre tío victoria hostia tío que buena no hemos aguantado arriba no hemos tenido que ser dueños de arriba tío oh que buena tío a mi me han matado de cuantas veces padre pero es para el final lo hasta yo solo me he matado con sus muertos pero por lo menos lo he recuperado yendo para abajo y ruseando los notas de abajo entonces me he cargado tío la tontería no se ve no bueno está mal hostia tío que es que eh increíble no está mal bueno chavales pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y ya nos vemos por la próxima ¿no equipo? así que bueno chicos nos vemos hasta la próxima ¿vale? nos vemos señores bueno chicos pues nada muchísimas gracias a todos por pasaros por el directo victoria al final de todo en el modo ese de juego de Alcatraz la verdad que está bastante bastante guay es muy frenético se mata muchísimo y me gusta la verdad así que nada chicos como siempre mañana aquí estaremos de nuevo en mi canal de Twitch jugando a más Call of Duty pero no creo que juguemos a Call of Duty el cual obviamente nos lo pasaremos en directo junto a Down on Fear que el otro día hicimos directo el jueves no el viernes perdón y tengo que resubirlo al canal chicos nos vemos mañana más y mejor aquí en mi canal de Twitch como siempre besos hasta luego chicos adiós